En una clínica de la ciudad falleció la niña Adelaida Castro Ríos de 11 años que permaneció tres días luchando por su vida tras ser impactada por un trampero en la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. El accidente ocurrió el pasado domingo cuando la menor se encontraba jugando con su hermana y por curiosidad empezaron a manipular el trampero, siendo Adelaida impactada en gran parte de su rostro. La niña fue llevada a un centro asistencial de Valledupar donde posteriormente falleció. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.